Bueno, mientras va poniendo el PowerPoint para ganar un poco de tiempo, os explico quién es la ponente. La ponente es Ana Figuera Saladí. Ella es abogada, aparte de compañera y que la conozco de muchos años, licenciada en Derecho y también en la Universidad Jaume I de Castellón, máster en Dirección de Recursos Humanos, también posgrado de Derechos Migratorios en el Consejo General de la Abogacía Española. Es especialista no solamente en Democracia, Derechos Humanos y Globalización. Ha sido abogada del SOC-CIE, del SAIER, del Ayuntamiento con el Colegio de Abogados de Barcelona y de Asistencia al Inmigrante y el Ayuntamiento. Asesora también legal de la Oficina para la No Discriminación del Ayuntamiento de Barcelona y actualmente es coordinadora del Servicio Jurídico de CEAR o la Comisión Catalana también de Ayuda al Refugiado. Ella nos hablará sobre el tema de los nuevos retos, sobre la perspectiva jurídica, la parte más técnica y los retos no solamente en lo que tenemos actualmente a nivel jurídico, que es muy interesante y que de alguna manera van habiendo cambios por una parte, pero ya veremos que en ámbito de protección internacional, porque también la gente confunde muchas veces, siempre se le llena la palabra de asilo y vemos que también hay una diferenciación en la protección internacional. Entonces, quiero que también que muy bien lo hace y que de alguna manera tiene una gran experiencia. Sin más, dejo la palabra a Ana. En catalán, en castellano y en idioma. En efectivo, si podía ser en castellano o en castellano. Bueno, en verdad puede ser bilingüe, pero como... Sí, vale. Bueno, la presentación la tiene en catalán. Sí. L'explicación la faig en castellano. Sí, vale. Vale. Bueno, bon dia, casi migdia. Gràcies per convidar-me en esta edició del curs. La meva part, com ho veus, ha dit David, és la part de perspectiva jurídica i reptes legals, que la perspectiva jurídica és una part tècnica, és una part més farragosa. Intentaré explicar-ho perquè potser no tots veniu de l'àmbit del dret, tots i totes. I si hi ha qualsevol dubte el que sigui, si us sembla, al final ho podem anar veient. Per a començar, jo sí que us diria una mica l'estructura que seguirem, que serà, bueno, una mica les dades globals. O sigui, el company de Tau de Labdón ja ens ha explicat una mica, ha fet una radiografia de la situació a València des del punt de vista de la seva organització. Jo us diré una mica més dades globals, dades regionals a nivell intern. Tal com ja ha dit ell, no tenim dades específiques sobre sol·licituds per motius de gènere, orientació sexual o identitat de gènere. O sigui, les dades són globals, tants sol·licitants d'asil, tantes proteccions subsidiàries, tantes raons humanitàries, però no tenim diferenciats pels motius pels quals s'ha presentat la sol·licitud. Llavors això és un hàndicap que tenim a l'hora de poder avaluar, fer polítiques públiques o prendre determinades decisions. Com el nombre de la ponència és perspectiva jurídica, jo us parlaré un poc de la normativa a molt de nivell, àmbit internacional, regional... Sí, ara he canviat. Si me'n vaig, m'aviseu. La presentació està en català, però ara he canviat. Tenim un àmbit de normativa multinivel, o sigui, internacional, regional, Unió Europea Interna. La principal jurisprudència, o sigui, des de comités de Naciones Unidas, Tribunal Europeu de Derechos Humanos, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, o sigui, por lo que fa referència a solicituds de protección internacional, colectivo LGBTI, sí que hay algunas sentencias que han sido determinantes a la hora de interpretar y cómo evaluar esas peticiones. Veremos de manera muy rápida en qué momento estamos en la creación del sistema europeu común de asilo, cuál es el marco normativo y hacia dónde evolucionamos, las directivas, los reglamentos, agencias, un poco competencias, procedimientos y especificidades para grupos por motivos de orientación sexual e identidad de género y los retos, o sea, una de las partes de la charla planteaba retos internos, retos que tenemos actualmente, y yo os he planteado un par de retos a nivel Unión Europea y a nivel interno del sistema español, ¿vale? A ver si hay tiempo. Yo te diría, David, cuando tengas que... ¿Vale? Datos globales. Año tras año no para de aumentar la cifra global. O sea, estamos, según datos del ACNUR, 70,8 millones de personas desplazadas en situación de desplazamiento forzado a nivel global, de las cuales 41 son solicitantes de asilo, 3,5 se les ha otorgado alguna figura de protección, 25,9 por ACNUR, el resto por la UNR, o sea, que es la agencia específica para los refugiados y refugiadas palestinas. Apátridas, registrados 3,9, las estimaciones de más de 10 millones. ¿Vale? Y principales nacionalidades, hablamos de Siria, Afganistán y Sudán, 48% mujeres, resto hombres. Como os he dicho al principio, no tenemos datos sobre solicitudes ni reconocimiento de protección internacional por motivos específicos de la solicitud. Si nos centramos en España, al año 2018 estamos a 48.000 solicitudes y pendientes de resolver 78.000. O sea, que va en relación a lo que explicaba Abdón del retraso a la hora de tener una respuesta, a pesar de que la normativa nos establece un plazo de tres o seis meses desde la admisión a trámite. O sea, con lo cual el retraso es enorme. Os ponía un poco los datos globales en relación a países que por cada mil habitantes tienen un tanto por ciento mayor de acogida a personas refugiadas. Y principalmente vemos que el principal país de acogida es Líbano, con 156. Son datos del ACNUR. Seguido de Jordania, Turquía, Chad, Uganda, Sudán, Suecia, Sudsudán, Malta y Djibouti. O sea, que vemos un poco el panorama global de principales lugares de acogida a personas refugiadas. Y también con datos del ACNUR, las principales nacionalidades en cómputo global, que veremos que son diferentes en el ámbito europeo y son diferentes en el ámbito interno español. Tenemos República Árabe de Siria, Venezuela, Sudsudán, República Democrática del Congo, Afganistán, Irak, El Salvador, Guatemala, Honduras y México. Y principales países de acogida, Turquía, Perú, Sudán, Uganda, Estados Unidos y Alemania. O sea, que las cifras varían. Pero sí que el principal país de acogida es Líbano. Marco jurídico, que es la parte que me corresponde a mí. Bueno, tenemos Declaración Universal de los Derechos Humanos. Las diapositivas las tendréis, ¿no? Se colgarán, con lo cual avanzamos rápido. Paco de Derechos Internales Civiles y Políticos, la Convención de Ginebra, el Protocolo de Nueva York del año 51-67. Y sí que para las solicitudes por motivos de género o de orientación sexual o identidad de género, tenemos un cambio significativo a partir del año 2002 con la directriz número uno de la ACNUR sobre género. En el año 2002, directriz número dos sobre grupo social determinado. Y en el año 2012, o sea, que es reciente, aparece la primera directriz de la ACNUR vinculada a LGBTI. ¿Qué son estas directrices de la ACNUR? Son documentos que elaboran la ACNUR que nos dicen cómo vamos a interpretar, cómo se puede actualizar la Convención de Ginebra del año 51 desde el punto de vista LGBTI. ¿Cómo tiene cabida el concepto LGBTI dentro de la Convención de Ginebra, que es del año 51, en la cual no aparecía ni el género, ni la orientación sexual, ni la identidad de género? Estos documentos, estas directrices de la ACNUR no son vinculantes, pero que sí que son determinantes a la hora de cómo vamos a interpretar o cómo vamos a abordar jurídicamente la defensa de una solicitud por motivos de orientación sexual o identidad de género. Os pongo también los principios de Yoga y Carta, los principios de Yoga y Carta, de la ampliación, los 38 principios, porque son un elemento clave también a la hora de interpretar las normas de Naciones Unidas, que tribunales, entre una justicia europea y un tribunal europeo, empiezan a tomar en cuenta a la hora de evaluar esas normas y cómo las vamos a interpretar. Como os decía, no hay datos específicos. El documento más específico, ACNUR elabora muchos documentos, pero desde el punto de vista jurídico es la directriz número 9 LGBTI. ¿Y qué otro tipo de documentos o en qué otro tipo de recomendación puede elaborar el ACNUR en relación a solicitudes por motivos de orientación sexual o identidad de género? Os he puesto, por ejemplo, el posicionamiento sobre El Salvador, que en el punto 8, por ejemplo, sí que especifica son perfiles elegibles dentro de El Salvador de personas merecedoras de protección internacional, utilizando la terminología del ACNUR. Por ejemplo, en el punto 8, personas con orientación sexual o identidad de género diversa. O sea, una especificidad concreta o un punto dentro de las recomendaciones o posicionamientos que puede haber sobre un país específico. Como os digo, no es vinculante para los Estados, pero sí que es determinante a la hora de poder tener éxito en la obtención de alguna figura de protección. Como os he dicho, veremos el marco internacional. Dentro del marco internacional, de manera rápida, la convención, las directrices, otros tipos de documentos. ¿Qué otros elementos encontramos dentro del marco internacional en la defensa LGBTI vinculada a asilo, vinculada a solicitantes de asilo? Especificidad concreta sobre el asilo no hay, o sea, no hay dictámenes de los comités de Naciones Unidas. Sí que van todas ellas vinculadas a motivos de no devolución. O sea, como también explicaba el compañero de mesa, el riesgo de retorno, de sufrir un daño o la falta de garantías de sufrir un daño si esa persona ha retornado al país. Entonces, he puesto a partir del ILGA, o sea, después también veremos la documentación que elaboran. En el último informe sí que hacen, recopilan, o sea, todos los posicionamientos que tenemos de los comités de Naciones Unidas, principalmente el Comité de Derechos Humanos y el Comité de Prevención de la Tortura, vinculados a retorno a país. Como podéis ver, no todos son aceptados. Por ejemplo, el retorno de un hombre gay a Irán, los comités consideran que no había habido violación de los convenios. Deportación de un hombre bisexual a Costa Rica, no había habido violación. Deportación de un hombre gay a Bangladesh, en este supuesto sí, con Afganistán también, Bangladesh, mujer lesbiana a Bangladesh también. Pero, por ejemplo, deportación de un hombre gay a Líbano, no. Deportación de una mujer transexual a Malasia, no. Entonces, vemos que no hay el hecho de alegar un motivo de orientación sexual, identidad de género, a pesar de que a través del mapa del ILGA, que también en ese país puede existir una criminalización, para los comités de Naciones Unidas no es motivo suficiente dentro del expediente para considerar que ha habido una violación. O sea, es un ámbito, con eso es que decir que es un ámbito del derecho complejo, ámbito de Naciones Unidas. Si miramos de manera rápida instrumentos regionales en nuestro supuesto, Convenio Europeo de Derechos Humanos. O sea, el Convenio Europeo de Derechos Humanos no recoge expresamente el derecho de asilo, sí que recoge, os he puesto los principales artículos en los cuales nos apoyamos en temas vinculados a asilo, que es el artículo 3, 5, 8, 13, protocolo 4, artículo 4, o sea, que es prohibición de tortura, derecho a la vida en familia, un proceso adecuado, la prohibición de las expulsiones colectivas. Y a nivel de Tribunal Europeo de Derechos Humanos nos pasa lo mismo, o sea, la jurisprudencia que tenemos va vinculada a la no devolución, pero no aspectos específicos sobre orientación sexual e identidad de género, sino esa orientación sexual e identidad de género dentro del riesgo de la devolución al país de origen. Sí que os he puesto a la página web del Consejo de Europa porque es útil, práctica a la hora de buscar legislación, documentación, información sobre la normativa en los diferentes estados y más en una solicitud de protección internacional para ver cuál es la normativa que hay en el país desde el cual ha llegado esa persona y que manifiesta que tiene miedo a sufrir un daño por un motivo de orientación sexual, identidad de género o género. Claro, este panorama, datos globales, yo os ponía personas transgéneros, también Abdono ya nos ha dado algunos datos, yo quizás los concreto un poco más, ¿no? Durante el año 2008 al 2016 son datos registrados como tal, evidentemente hay muchos más, pero tenemos que 2.264 personas transsexuales o transgéneros fueron asesinadas en todo el mundo. 72 países criminalizan las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo. 22 estados tienen leyes morales contra la homosexualidad. 173 países no permiten el matrimonio entre las personas del mismo sexo. O sea, podríamos seguir con más datos. La realidad nos dice que es un panorama complejo, ¿vale? El mapa que también lo habéis visto antes. Es un mapa de gran utilidad, o sea, es un mapa que elabora Lilga y, por ejemplo, en nuestro caso, os hablo desde el punto de vista jurídico, solicito en frontera al aeropuerto del Prat una persona que va a solicitar la protección internacional y de ser de un determinado país y que en su país está penalizada las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Es una manera rápida de poder ver, ¿está penalizado? ¿Qué normas hay? ¿Cuál es el nivel de penalización? ¿En qué lugar estamos? O sea, que los documentos que elabora Lilga no resultan de gran utilidad, igual que los informes a la hora de la defensa de las solicitudes, ¿vale? Como podéis ver, o sea, hay una gran cantidad de países donde incluso existe pena de muerte, ¿vale? Hemos visto, vamos muy rápido, bueno, sistema internacional, sistema regional, o sea, Convenio Europeo de Derechos Humanos. Nosotros estamos dentro de la Unión Europea. ¿Cuál es la situación dentro de la Unión Europea? Tenemos la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, o sea, el artículo 18. Aquí sé que se reconoce explícitamente el derecho de asilo. Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, como tendréis los artículos, lo podréis ver. Y a partir del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sí que se determina la creación del Sistema Europeo Común de Asilo. ¿De acuerdo? Vale, gracias. ¿Qué quiere decir el Sistema Europeo Común de Asilo? Es decir, la armonización de las diferentes normativas de los Estados miembros para crear un sistema que sea igual dentro de toda la Unión Europea. ¿Cómo se está trabajando la creación de este Sistema Europeo Común de Asilo? A partir de dos elementos, que decimos elementos normativos y elementos económicos. Los elementos normativos, principalmente vinculados al derecho de asilo, hay tres directivas y dos reglamentos. Directiva de procedimiento, de reconocimiento y de acogida. Y reglamentos es el Dublín y el Eurodac. ¿Vale? Que el Dublín nos determinará cuál será el Estado miembro responsable de estudiar una solicitud de protección internacional. Aquí sí que deciros que el Dublín, dentro de las solicitudes, por motivos de orientación sexual e identidad de género, tiene un peso importante, porque no es lo mismo presentar una solicitud, podría ser en España, que a lo mejor en Polonia. O sea, no es la misma apreciación de los Estados a la hora de contemplar estas realidades. Pero el Dublín obliga al traslado. ¿Qué otras normas relacionadas tenemos? Directivas vinculadas con el tráfico, el retorno, la larga duración, recuperación familiar, protección temporal. O sea, colateralmente obtendríamos muchas otras normativas. Aquí sí que os hacía un poco recopilar, dentro de estas tres directivas, procedimiento, reconocimiento y acogida, qué especificidades encontramos vinculadas a género, vinculadas a solicitantes por motivos de orientación sexual e identidad de género, y cómo se utiliza el término grupo vulnerable. Que ahí vemos, primero que nada, es que la utilización de género, sexo, orientación sexual e identidad de género no es clara. O sea, varía. En función de una directiva, de un articulado, hay momentos que utiliza el término sexo, momentos que utiliza el término género, igual como se utilizan expresiones como solicitantes con necesidad de acogida particulares, vinculado a grupos vulnerables, género o edad, o garantías de procedimientos especiales vinculadas a circunstancias individuales. Que ahí en derecho, realmente, la terminología y la definición de los conceptos es clave a la hora de cómo vamos a solicitarlos o cómo vamos a implementarlos. Aquí, para dejar un término claro, creo que a veces es una consulta que nos plantean. Una persona con orientación sexual o identidad de género o diversa no es una persona vulnerable. O sea, ya ha salido sobre la mesa. Los grupos vulnerables están definidos y son personas menores, menores no acompañados, personas con discapacidad, edad avanzada, mujeres embarazadas, familias monoparentales con hijos, víctimas de la trata, personas con enfermedades graves, trastornos psíquicos o víctimas de tortura u otras formas graves de violencia o víctimas de la mutilación genital femenina. Entonces, dentro de las directivas, que aquí nos podríamos, se podría extender bastante, pero sí que os pondré algunos ejemplos más específicos. Por ejemplo, dentro de la directiva de reconocimiento, aquí sí que nos habla de sexo, orientación sexual, identidad de género, y lo valora como dentro del grupo social determinado. Nos da las definiciones y dentro de la definición como elemento de persecución no contempla ni el género ni la orientación sexual o la identidad de género, sino que se valora dentro del grupo social determinado. Dentro del grupo social determinado, tal como lo tiene el ACNUR definido, incluye lo que sería el género, la orientación sexual o la identidad de género. Cuando nos habla de valorar circunstancias específicas, aquí se refiere a sexo. Sí que hace la diferencia entre sexo, en cambio no nos habla de género. Y cuando nos habla de actos de persecución, por ejemplo, el artículo 9 nos habla de actos de persecución por motivos de edad o por sexo. Si nos fijamos en la directiva de procedimiento, aquí sí que nos habla de garantías de procedimiento especiales por motivos de género o orientación sexual o identidad de género. Y aquí no nos hablaría por sexo, sí que nos habla de garantías procedimentales, aquí sí que es ya la especificidad de género o orientación sexual o identidad de género. ¿De acuerdo? Requisitos en la entrevista. Era un tema que también ha salido en la de antes. Hay aspectos que están recogidos en las directivas, más allá de buenas prácticas, más allá de que la administración pueda tener buena predisposición. Por ejemplo, el artículo 15 nos dice requisitos de la entrevista. Quien en revista tiene que tener conocimiento sobre género, orientación sexual o identidad de género. El entrevistador y el intérprete del mismo sexo. Claro, aquí no se utiliza sexo, pero no se utiliza concepto género o identidad sexual. Y aquí, como también ha comentado Abdón, aquí es uno de los puntos de conflicto que podemos tener a la hora de formalizar las solicitudes de protección internacional, tanto como por la persona entrevistadora y especialmente la figura de los o las intérpretes, que sí que es un... no sé en Valencia, o sea que es en el conjunto del Estado el tema de los intérpretes, está candente. Cuando hablamos de... Vale, pasaré un rápido... Cuando hablamos de la directiva de acogida, aquí sí que la especificidad la tenemos por solicitantes de acogida con necesidades particulares y lo vincula a grupos vulnerables o necesidades particulares de la persona. Sí que nos habla de personas vulnerables, no por género, orientación sexual o identidad de género. Este marco, lo de las directivas, lo hemos visto muy rápido, pero si nos paráramos más no avanzaría. Si queréis después podemos hablar sobre ello. Este marco europeo de elaboración del sistema europeo común de asilo actualmente está en proceso de modificación para avanzar en esa creación. La propuesta que hay sobre la mesa es que parte de las directivas pasan a ser reglamentos, con lo cual tendríamos reglamento el Dublín, el Eurodac, procedimiento y requisitos, se mantendría como directiva la vinculada acogida. ¿Qué trascendencia tiene esto? Que los reglamentos son directamente aplicables a los ordenamientos internos. Cambio a las directivas, hay un plazo de transposición, son unos mínimos y los estados pueden mejorar. Pero el reglamento pasaría a ser norma directa de aplicación dentro del Estado español. La perspectiva de la modificación de estas directivas lo veremos al final porque lo ha abordado desde el punto de vista de los retos. ¿Cuál es el reto que tenemos? A nivel, estamos en el ámbito europeo, hemos visto internacional, regional, Consejo de Europa, ámbito interno de Unión Europea. Un poco las cifras, dónde nos situamos las cifras que nos da la EASO, que es la Oficina Europea de Apoyo al Asilo. ¿Dónde nos situamos a nivel europeo con esas cifras? Pues la EASO lo que nos dice es, si os fijáis, 456.000 solicitudes pendientes de resolución. O sea, realmente el retraso es monumental a nivel de toda Unión Europea. 34% de las decisiones han sido de obtención de una protección en cómputo europeo. El resto de negadas. No tenemos datos por motivos de orientación sexual e identidad de género. No sabemos qué tanto por ciento ha obtenido esa protección. Incluso en el supuesto de los registros internos que podemos llevar a nivel de organizaciones, que hay solicitudes en las cuales puede haber un elemento de género, un elemento de orientación sexual e identidad de género vinculado a otro elemento político, vinculado a un tema étnico, vinculado a un tema de nacionalidad. Ahora, puede ser un sumatorio. No tenemos que elegir un motivo de los que prevé la convención, con lo cual es muy difícil saber qué motivo ha primado más o qué no, qué motivo se ha tomado en cuenta. Es una dificultad tener datos sobre… No hay datos sobre ninguno de los motivos, ni políticos, religiosos. No tenemos esa información. Y hay un incremento de solicitudes a 62.900. Nuevas solicitudes aplicadas a julio de 2019. ¿Qué nos interesa de la… Creo que la última vez que estuve aquí os lo expliqué de la EASO. ¿Qué puede ser útil, no?, para los que estamos al día a día trabajando con solicitantes de protección internacional. Ha desarrollado una herramienta, o sea, que nos permite ver por grupos específicos, por edad, por sexo, por orientación sexual o identidad de género. Y qué nos dice la normativa, lo que veíamos de las directivas, como mínimo, que tienen que cumplir los estados en relación a condiciones de acogida, cómo tiene que ser la entrevista, cómo garantías del procedimiento, garantías del procedimiento en frontera. O sea, con lo cual, para todas las personas que trabajamos en ese ámbito, es un punto de partida que nos permite decir, bueno, pues en esa solicitud yo sé que la entrevista tengo que tener lo que veíamos. Puedo solicitar, tiene que tener, el entrevistador tiene que tener formación sobre género, sobre temas de orientación, sobre… Es una herramienta útil que nos permite verlo. Siguiendo el esquema que llevamos, ¿no? Digamos, AMBO internacional, regional, europeo. Aquí sí que os pongo dos sentencias. Hay muchas más, ¿vale?, pero como teníamos poco tiempo, dos de las que quizá, desde el punto de vista del Tribunal de Justicia Unión Europea y solicitantes del LGBTI, una de reciente, y esta para mí tuvo mucha trascendencia, porque nos limita cómo tiene que ser la persecución, qué se entiende por agente de persecución, o sea, nos define los conceptos que están dentro de la definición. Claro, y aquí os ponían rojo, porque esta parte es la más culpidora, ¿no? Podrían decir que es la mera tipificación como delito o falta de los actos homosexuales no constituye, en cuanto tal, un acto de persecución. Claro, ¿qué quiere decir eso? A la hora de justificarnos solicitud de protección internacional, o sea, es decir, en Mauritania hay pena de muerte y esta persona es gay, no es suficiente para conceder la protección en contra de lo que podríamos pensar. ¿Qué nos dice más del Tribunal de Justicia Unión Europea? Es que, en cambio, una pena privativa de libertad que reprime los actos homosexuales y que se aplica efectivamente en el país de origen que ha adoptado ese tipo de legislación debe considerarse una sanción desproporcionada o discriminatoria y constituye, por tanto, un acto de persecución. O sea, que a la hora de plantear un caso tendremos que estudiar, tendremos que ver o cómo enfocar esa solicitud de protección internacional. La parte de esta sentencia que sí que nos vino a ser un aporte positivo en las solicitudes que, de manera recurrente, nos encontramos con la justificación de que la persona puede llevar una vida discreta en el país de origen. Y con esta sentencia, esta argumentación se cierra. O sea, sí que, de manera clara, no se le puede exigir a la persona que tenga una vida discreta en el país de origen para evitar la persecución, que es el último párrafo. Las autoridades competentes no pueden razonablemente esperar que, para evitar el riesgo de persecución, el solicitante de asilo oculte su homosexualidad en su país de origen o actúe con discreción al vivir su orientación sexual. Y aquí sí que tuvimos, o sea, sí que tenemos un antes y un después a la hora de las resoluciones que emite la Administración el margen de discrecionalidad a la hora de poder denegar las solicitudes de protección internacional. Esta otra es más reciente, esta es de 2018. Claro que ya estamos dentro del marco Unión Europea, en principio creación de un sistema común, mismos parámetros dentro de los Estados, pero vemos que es muy dispara a la hora de aplicar o criterios que utilizan los Estados dentro del ámbito probatorio, que no nos podremos extender. Pero esta también es muy interesante por cuanto limita a los Estados la capacidad de realizar test de personalidad proyectivos para comprobar la veracidad de la orientación sexual y la identidad de género. O sea, que también es un... Si hay psicólogas o psicólogas, quizás después nos podrían explicar el tema del test proyectivo, pero sí que es un avance a la hora de fundamentar y qué nos puede exigir o no el Estado a la hora de acreditar orientación sexual e identidad de género. Aquí sí que ha quedado muy claro, sobre todo el artículo 8 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el derecho a la vida en familia, lo que atenta a la dignidad de la persona, es un límite enfranqueable y considera que esos test pueden vulnerar o se vulneran estos límites. Claro, las sentencias son muy largas y hay muchos aspectos interesantes que podríamos abordar, pero he llegado al punto final que hay las cuestiones prejudiciales planteadas al Tribunal a la hora de interpretar las directivas. ¿Qué nos dicen estas directivas? ¿Qué hay de trascendente en ellas? Hay algunas que no tenemos espacio aquí para incluirlas, lo que llamamos la COI. O sea, la COI es la información sobre país de origen, se utiliza en inglés. Claro, será un elemento clave. ¿Qué elemento de prueba puede tener el Estado a la hora de poder acreditar solicitudes vinculadas a orientación sexual e identidad de género? El elemento clave que tenemos es la COI. O sea, primero serán unas alegaciones, unas alegaciones de la persona que tienen que estar trabajadas. No vale decir soy lesbiana y tengo miedo a sufrir un daño. O sea, las alegaciones requieren que están trabajadas. Es un relato de vida, por regla general, que será el elemento subjetivo. Y después tendremos la parte objetiva, que es la que vamos a vincular a COI, que es la información sobre país de origen. La información sobre país de origen, la principal base de búsqueda, después os he puesto algunos ejemplos, es a través del REFWOL. Es donde tenemos la COI aceptada a nivel de organismos internacionales, a nivel de ACNUR, a la hora de justificar y motivar solicitudes de protección internacional. Y también es muy interesante, o sea, parte de la COI surge de una asociación de jueces a nivel internacional que valoran y elaboran qué puntos de COI o cómo evaluar esas fuentes de información para darles credibilidad. Lo miré recientemente y no sale ningún juez ni ninguna jueza español, o sea, dentro de esa organización. Claro, España no elabora COI, o sea, a nivel de gobierno nunca se ha elaborado COI, entonces tenemos que recurrir a qué dice Irlanda, qué dice Alemania, qué dice Estados Unidos, qué dice ya organismos internacionales y qué dicen ONGs de reconocido prestigio y a partir de aquí vamos majando en los niveles de fiabilidad de las fuentes COI que vamos a utilizar. Punto clave el refugio, ahora os pondré algunos ejemplos y la COI está contemplada en las directivas y así también lo contempla la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Dentro del ámbito europeo la EASO, la oficina que hemos visto anteriormente, sí que empieza a elaborar COI a la cual van a utilizar los estados a la hora de tener un criterio común sobre, por ejemplo, solicitudes LGBTI de personas procedentes de Camerún. España puede tener un criterio, Alemania otro, Suecia otro, con lo cual aquí sí que vemos muchas disparidades. Una de las tareas de ASO es empezar a elaborar COI y tener un posicionamiento válido en todos los estados miembros sobre qué está sucediendo con un colectivo específico en un conflicto, en una zona concreta. Por ejemplo, el último que tienen publicado sobre Afganistán, entonces va región a región, ciudad a ciudad, sí se dan los elementos del artículo 15 del Convenio Europeo de Derechos Humanos de nivel de intensidad, pero España hasta ahora nunca ha elaborado COI. Eso ponía los ejemplos por eje de Red World. ¿Qué podemos encontrar? Pues información sobre país de origen vinculada a determinación de la condición refugiada, persecución por motivos de orientación sexual y de entidad de género. Dentro de aquí, si entráis, va por organismos, normas nacionales o por motivos de edad, género, diversidad, lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales. Toda la documentación o fuentes de información que vamos a poder utilizar a la hora de sustentar una solicitud y tener el elemento objetivo. Veíamos el elemento subjetivo, que son las alegaciones, la historia de vida de la persona que ha sucedido y el elemento objetivo. En ese país puede darse esa situación. Hay alguien que me diga que una mujer lesbiana está perseguida, que no tiene acceso a la justicia, que no está tipificado como delito, pero sí que hay una discriminación grave por parte de la policía, por parte... O sea, hay que poner los dos elementos. Ámbito interno. Ya hemos visto internacional, regional, europeo, en el ámbito interno de manera... ¿En el ámbito interno de manera rápida deciros que tenemos la ley de 12 barra 2009, esta ley nos decía que en un plazo de seis meses se podía elaborar el reglamento, estamos a 2019 y no tenemos reglamento, o sea, no se ha elaborado el reglamento. Con todas las dificultades que eso implica y en aplicaciones porque había aspectos de esta ley que en un principio se podían considerar que podían ser un avance o positivos, al no haber reglamento, lo que hemos visto en la práctica es que llevamos prácticamente una inaplicación total hasta quizá el último mes que hemos empezado a ver las primeras razones humanitarias, pero creo que vienen forzadas por la decisión tomada con Venezuela, no puede ser para unos y otros no, con lo cual quizá estas humanitarias vienen forzadas por aquí y las primeras resoluciones de reagrupación familiar que hasta fecha de hoy eran absolutamente paralizadas o, bueno, razones humanitarias eran cero, llevamos casi cuatro años seguidos con cero concesión de razones humanitarias, ¿vale? O sea, el nuevo reglamento, esta es un poco la situación que tenemos, como habéis visto las directivas son del 2011, 2013, 2013, ni han sido respuestas, con lo cual ya ha pasado el periodo de transposición son directamente exigibles, ¿vale? Procedimiento español y os diré que es materia administrativa, o sea, con lo que no está previsto la 39 de 2015, procedimiento administrativo, jurisdicción o contencioso administrativo directamente a audiencia nacional ante una denegación, ¿vale? Es un procedimiento único, sí que diferencia por territorio y frontera, por los plazos, frontera, los plazos son muy cortos, ¿vale? Hablamos de horas, aunque la ley nos habla por días, sí que la jurisprudencia nos dice que vamos a contar por horas, no por días, y en territorio, una vez tenemos la admisión a trámite, tenemos un procedimiento urgente o procedimiento ordinario que nos va a determinar un plazo de resolución de tres o seis meses, pero que en la práctica estamos a dos años, dos años y medio y más, ¿no? silencio administrativo en fronteras, positivo, silencio administrativo en territorios, negativo, ¿vale? Son los puntos, los ítems así quizá más rápidos. Como vamos ya justos de tiempo, las definiciones las tendréis en la presentación, o sea, las pasaremos rápido, sí que os daré un poco los datos que nos da el Ministerio de Interior vinculado a solicitudes, claro, es cómputo global, ya hemos dicho que no tenemos datos específicos, es de 1 de enero 31 de agosto de 2019 llevamos 73.000 solicitudes presentadas en España, principales nacionalidades Venezuela, Colombia, Honduras, Nicaragua, El Salvador, sabemos que son diferentes del cómputo global, del cómputo europeo en España, la especificidad de principales nacionalidades son estas y si vemos por provincia o comunidad autónoma, primero es Madrid, 32.000, seguida de Barcelona con 7.900, Valencia, 3.000, Melilla, 2.700, Ibiz Calle, 2.400 y por comunidad autónoma, Madrid, 32.000, Cataluña, 9.000, Andalucía, 6.000, Comunidad Valenciana, 4.000, País Vasco, 3.000, o sea, el gran punto de entrada de solicitantes de presentación de solicitudes es Madrid y especialmente Barajas, o sea, el aeropuerto de Madrid, Barajas, a pesar de lo que a veces pensamos temas de frontera sur, pero el principal punto de tal es Madrid y a nivel fronterizo es Barajas. En cómputo también global a nivel español, solicitud de presentar los países de origen, aquí lo vemos un poco más en gráfica, hombres, mujeres, pues 42% mujeres, 45% mujeres, esto son, la primera, 42 años, 2018, hasta 31 de agosto, 2019, 45% mujeres, 57% hombres, 54% hombres. Aquí sí que hemos visto un cambio de tendencia, o sea, año 2002, 2003, 2004, el número de hombre era mucho mayor al número de solicitantes de mujer, o sea, al cambio de solicitantes de mujer sí que hemos un tema de discriminación, de dificultad mayor a la hora de emigrar y poder llegar a territorio europeo y presentar una solicitud, pero actualmente las cifras se equiparan y también ha cambiado un poco el perfil de solicitante a llegar muchos grupos familiares. Nivel de resolución del año 2018, 76% fueran denegadas, 24% concebidas. Estatutos, solo 574, es poquísimo. Protección subsidiaria, 2.300, o sea, que realmente figuras de protección de estatuto de refugiado o refugiada, el número total continúa siendo muy bueno. La jurisprudencia, la tendréis también a nivel interno. La principal, pues, os he puesto alguna vinculada a temas de prueba, cómo evaluar la prueba, cuál es el estándar probatorio que vamos a tener, vinculada a enfermedades, razones humanitarias, estrés postraumático, víctimas del tráfico de seres humanos vinculados a razones humanitarias. Esta, la pongo la LGBTI, viene motivada por la sentencia que hemos visto anteriormente en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, qué medios de prueba puedo pedir, no puedo pedir una vida discreta en el país de origen para denegar una solicitud y una de las primeras que hubo vinculadas a motivos por motivos de género. Retos legales, tendríamos muchísimos, realmente, tal como está la situación hoy en día, tendríamos muchísimos, pero bueno, era por acotar. Yo creo que el principal que podemos tener es vías legales y seguras para acceder al territorio de la Unión Europea. Como sabemos, existe Schengen, hay una frontera exterior y esas personas que están necesitadas de protección internacional, que tienen que huir de su país por un motivo de persecución, en la inmensa mayoría de supuestos, es muy difícil que puedan acceder a nuestras fronteras o dentro de territorio. Por lo tanto, tendría que existir una vía para poder llegar. No existe la vía diplomática, a pesar de que la ley contempla el artículo 38 de la vía diplomática, al no haber reglamento no hay solicitudes tramitadas por ese motivo. O sea, si vemos los datos estadísticos del Ministerio que habla de unas 200 y pico concesiones vía diplomática, son las extensiones y las reagrupaciones familiares de la persona que ya se le ha concedido un estatuto aquí, pero no son solicitudes de cero de iniciar procedimiento, de titulares de solicitud, con lo cual no tenemos aquí también os ponía claro para poder acceder a territorio europeo las dificultades en función del país voy a tener que necesitar un visado, por ejemplo, con Siria, inicio del conflicto, incluso se amplía a la solicitud de visado de tránsito, o sea, los nacionales y las nacionales de Siria no pueden realizar un tránsito por territorio europeo. Lo mismo sucedió en el año 2018 con los y las nacionales de Palestina, o sea, era una de las principales nacionales de solicitud y se ha incluido el visado, o sea, lo que sí que vemos es que al inicio de un conflicto normalmente los estados modifican la normativa para dificultar el acceso, o sea, en lugar de facilitarlo. Aquí sí que exponía que a nivel de Parlamento Europeo sí que hay una solicitud de que se creen visados humanitarios para evitar muertes y gestionar el flujo de los refugiados, pero a nivel interno de la aplicación de Schengen, en vez de que vemos que eso no se materializa, ese visado humanitario que permitiría poder llegar. Ay, aquí me he saltado una. Ah, bueno, igual la tengo después. Sí que hay una especificidad, la tendremos después. ¿Vale? En cuanto a retos, también nos planteaba ese sistema de reforma que estamos, en el momento de reforma que estamos del sistema europeo común de asilo, lo que sí que vemos es que rebaja las garantías de los derechos, hay una desprotección hacia las personas vulnerables, penaliza los movimientos secundarios dentro de la Unión Europea, criterios y conceptos más restrictivos de los que tenemos hoy en día y dificultades para la acogida, ¿no? Han habido las elecciones, las recientes elecciones a Europa, o sea, veremos cómo, hacia dónde avanza o no ese sistema europeo común de asilo. Y aquí, como ejemplos, ponemos las diferentes categorizaciones de estados que tenemos, que puede ser un motivo de inadmisión o de denegación de la solicitud, como país de origen seguro, de asignación de país nacional como tercer país de origen seguro, tercer país seguro, tercer país europeo seguro, o sea, hay toda una categorización de tipos de estados y España tampoco no trabaja con listados de países seguros, pero hay parte de países europeos que sí, entonces, por ejemplo, vemos que Albania, Bosnia, Macedonia, Kosovo, Montenegro, Serbia y Turquía, de entrada, son considerados países seguros, claro, temas de orientación sexual, identidad de género y otros, cómo lo encajamos dentro de esta realidad y aún más, hay listados de países seguros que, por ejemplo, tiene Austria, Bélgica, Bulgaria, Chequia, o sea, muchos países europeos y la única especificidad que encontramos, si lo veis, está muy pequeño, pero safe only for male, son considerados seguros para todos los hombres, pero no para las mujeres, sí que hay una especificidad vinculada a mutilación genital femenina, pero no hay ninguna especificidad vinculada a situación, personas por orientación sexual o identidad de género o diversa, sí que hay especificidad para mujeres y son países, pues Gambia, Ghana, Kenia, Malawi, de práctica de mutilación genital, Otro de los retos que tenemos actualmente en el sistema, hemos visto dos retos a nivel europeo, vías legales y seguras, acceso a procedimiento, normativa europea, acceso a procedimiento, el propio defensor del pueblo, las quejas son innumerables, los retrasos, la oficina Barcelona está dando cita a julio de 2020, o sea, con lo cual, si la persona consigue llegar a territorio español, no será suficiente en haber llegado a territorio, sino que el tiempo de espera es junio de 2020, y creo que Valencia, Madrid, no están mucho mejor o incluso retrasos mayor, Tarragona, estamos a septiembre de 2020, con lo cual, el propio defensor del pueblo ha dado las recomendaciones que ha dirigido la Comisaría General de Extranjería y Fronteras para conocer las medidas previstas para acabar con las largas esperas condiciones que han de soportar los ciudadanos extranjeros, pero estamos en el punto que estamos, ¿vale?, colapso de la oficina de asilo, o sea, os pongo ejemplos de prensa desde, creo que eran del público El Mundo, con la reestructuración, despidos, nuevas contrataciones, es una realidad, y la, y mientras todo eso pasa, 78.000 solicitudes pendientes de resolución y listas de espera hasta julio de 2020, ¿vale? Dentro del procedimiento español, el tema del intérprete, ya lo hemos dicho, también ha salido antes, o sea, es un hándicap, o sea, la falta de profesionalización de parte de algunos intérpretes que en solicitudes por temas de orientación sexual o la identidad de género, por ejemplo, del Magreb, llegar a increpar a una señora y decirles, una vergüenza, esto no puede ser, esa señora acaba de llegar, acaba de llegar en patera, no conoce a nadie, si el intérprete que tiene que traducir lo que ella está explicando, no solo traduce, sino que la increpa y la, realmente aquí tenemos un problema. Y también en relación a lo que decía Abdón, o compañero del Casa Blanda, medios de pruebas, sí, las organizaciones especializadas tienen un papel clave, o sea, a la hora de acreditar, a la hora de elaborar informes, a la hora de, en un momento de acoger, claro, tenemos informes médicos, psicológicos, informes de COI, informes sociales, pero informes de organizaciones especializadas también es un tema clave que nos ayuda y con los cuales colaboramos, En el caso de Barcelona es Lambda y a Cati, o sea, son con las dos organizaciones que nosotros hemos trabajado. Y por último, aquí hay para todos, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, porque es una presentación jurídica, la opinión, es una percepción es que no litigamos lo suficiente, o sea, hay que hacer más recursos, hay que especializarse, y si hacemos recursos, la justicia es lenta, o sea, la solución nos llegará al cabo de mucho tiempo. Entonces, ponía un poco los datos de interior, ¿no? No es de que, ya vemos, 53.000 solicitudes presentadas en nivel de denegación, pues recursos totales durante todo el año 2018 son 972, desde mi, yo creo que son pocos, o sea, hay que recurrir más, y de esos, porque si no recurrimos es que al final no avanzamos, o sea, no es que sea abogado, pero la forma de avanzar, pero la forma de avanzar o modificar, desde mi punto de vista, es a base de intentarlo. Solicitudes de estos 972, pues tenemos 47 estimaciones, 47 concesión de asilo, 14 protección subsidiaria, y 8 humanitarios, un total, se han ganado un total de 68 asuntos, de 972 presentados, ¿vale? Yo creo que aquí todos tenemos que esforzarnos más, desde el punto de vista jurídico. Judicial también, lo hemos visto, porque realmente el nivel de concesión es poco, yo creo que aquí tenemos un problema, todos. Por último, decirlo, situación actual aquí, externalización de fronteras, nos faltan vías legales y seguras para poder acceder al territorio europeo, temas de expulsiones colectivas, vemos cómo continúa estando, colapso del sistema, retraso en las citas, discursos políticos frente a las migraciones con no respeto a los derechos humanos, incremento de los populismos, creo que esta mañana lo habréis abordado con más profundidad, en temas de orientación sexual y de entidad de género, un gran nombre de negaciones, o sea, aquí sí que hemos visto un cambio de tendencia de hace 7, 8 años atrás, o sea, el incremento de negaciones es mayor, vinculado a credibilidad a verosimilitud, por lo tanto, estamos en un momento clave para la supervivencia del derecho de asilo, ¿vale? Pues muchas gracias, Ana. Pues...